¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo me explico y nadie sabe no vengar Me preocupa que me estoy poniendo lejos Y ahora es cuando no hay las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo lejos Y ahora es cuando no hay las cosas más bonitas Entonces quisiera parar el tiempo culpable Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo culpable Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo entender las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo entender las cosas que quiero Y yo como la caricia de una mujer Solo quiero amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo quiero amor y no por dinero Que se para el tiempo que deje de correr Y se para el minutero que no quiero envejecer Que se para el tiempo que deje de correr No se para el minutero que lo quiero envejecer Pero a veces mi voz hace y me consuelo Hasta ver que ya he gastado suficiente Pero a veces mi voz hace y me consuelo Hasta ver que ya he gastado suficiente Y yo sé, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir y joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir y joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y me gusta una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me gusta una mujer buena y sincera Y yo sé, porque el hombre cuando ya se envejece Yo necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Yo necesito una buena compañera Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que lo quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que lo quiero envejecer Más allá ¡Gracias!